Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y si, vamos a estar hablando acerca del señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro porque justamente dos futbolistas que pudieron jugar junto a él comentan cosas que, bueno, que son ciertas amigos pero que realmente molestó bastante a los seguidores de este futbolista portugués que sin duda alguna amigos es de los mejores jugadores de la historia o eso no está en ninguna discusión lo que ha logrado ha sido espectacular amigos cada quien puede tener a su favorito pero no me puedes decir que es el mejor de la historia no me lo puedes poner por encima de algunos futbolistas y menos de Lionel que sabemos que generalmente la gente que sigue a Cristiano Ronaldo, los bicho lovers pues están totalmente obsesionados con Lionel de que básicamente están traumatizados ya lo vamos a ver más adelante pero vamos a ver todo esto a detalle porque nos revelan algo que igual ya sabíamos pero que esta gente no se quiere dar cuenta estos compañeros, el primero que habló es Gareth Bale que claramente que todos lo conocemos compartieron bastantes años en el Real Madrid y el otro que habló amigos es Anderson Taliska que es un futbolista que juega actualmente con él en la Liga del Camellos, en la Liga de Arabia Saudita es brasileño amigos y bueno, básicamente vamos a arrancar con esto porque fue el primero que habló le preguntaron que quién juega mejor entonces si Cristiano Ronaldo o Neymar yo creo que la pregunta está bastante clara quién juega mejor no quién es mejor quién juega mejor y Taliska dijo que Neymar juega mejor el fútbol que Cristiano pero Cristiano Ronaldo es más atleta que Neymar yo creo que es un facto total yo no sé por qué se están enojando ya le están diciendo traicionero que es un malagradecido que él no es nada a ver, en primera no le están preguntando quién es mejor Taliska o Cristiano es Neymar o Cristiano Ronaldo y como futbolista amigos yo creo que es un facto yo creo que Neymar Jr. ya se los he comentado si realmente se hubiera enfocado si las lesiones también lo hubieran lo hubieran permitido jugar y él hubiera sido un poco más profesional o bastante más profesional y disciplinado yo creo sinceramente que como talento natural amigos es lo más cerca que tuvimos al menos en esta época contemporánea a Lionel Messi que sabemos que está en otro nivel aparte de los demás pero Neymar sin duda alguna como futbolista como jugador tiene un montón de cosas más que Cristiano Ronaldo mucha gente me va a asegurar seguramente aquí a caer palos de que no, bueno es que Cristiano Ronaldo es más goleador claramente si hace más goles Cristiano pero en general como futbolista amigos como jugador dame a Neymar entendemos que para hacer jugar a un equipo por ejemplo es más factible que Neymar sea tu armador amigos a lo que sea Cristiano Ronaldo pero bueno esto fue lo que comentó Taliska vamos a ver el video rápidamente y pues esta gente ya lo empezó a crucificar acá lo tenemos y yo haga más de Neymar esta es la pregunta clara no ojo eh si para jugar 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 o sea jugar amigos jugar fútbol que juega más ya papá claro o sea yo ya fútbol claramente que Neymar juega más el fútbol pero Cristiano es más atleta yo creo que es así yo creo que la disciplina que ha tenido Cristiano Ronaldo poquísimos futbolistas en toda la historia solamente Messi y algunos otros han tenido esa constancia o esa disciplina o yo sinceramente creo que nada más Messi y Cristiano han sido tan constantes en su carrera de mantenerse tanto tiempo y yo creo que es un sinceramente no tendría por qué molestarle a esta gente pero bueno les duele les duele decir esto que Neymar Junior claramente que tiene más magia tiene más talento puede tener más recursos para poder jugar fútbol pero el bicho y yo estoy con él el bicho claramente que es mejor o ha tenido una mejor carrera que Neymar eso también hay que comentarlo estos son factos y bueno ya vamos a ver lo que comentó también Gareth Bale que esto sí fue recién salido del horno amigos esto pasó el día de hoy lo que vimos anteriormente fue el día de ayer pero bueno lo teníamos que comentar porque pasó en la noche y me lo estuvieron pidiendo y vamos a ver lo que comentó Gareth Bale porque ya también lo están ya sabemos cómo es esta gente esta base de fanáticos que tiene el bicho que son bastante bastante ruidosos y ya lo están sentenciando por prácticamente todo y lo que comentó es lo que tenemos aquí en pantalla atención están hablando acerca de Ronald bueno le preguntan en su carrera y esto dice que tiene algunos momentos por ejemplo le pone el ejemplo de lo que es el bicho Gareth Bale que está por acá recordemos que ya está en su retiro en lo que realmente le gusta que es el golf y dice imagínate que ganamos o que cuando ganábamos un partido 5 a 0 pero él aquí lo tenemos pero él no había marcado él venía tiraba venía molesto amigos tiraba sus botas o sea realmente entraba molesto al vestuario prácticamente se la sudaba el Real Madrid que fue donde compartieron este equipo y en general los equipos que ha tenido el bicho que esto es algo que ya sabemos que se la suda el colectivo siempre y cuando pueda brillar él siempre y cuando pueda notar él prácticamente no le importa estoy segurísimo que el bicho te firmaría perder de 10 partidos perder 7 8 pero haber anotado en todos entonces esto es algo que se viene comentando dice que estaba contento que estaba obviamente enojado y le pone el ejemplo a este güey que no sé quién sea dice es como si tu equipo gana en la Ryder Cup que no sé qué es pero tú no hiciste ningún punto y estás molesto y aquí se cagan de risa o sea es algo que realmente no tendría que por qué molestar si tu equipo si estás jugando un deporte colectivo y tu equipo gana pues eso es el principal objetivo pero ya sabemos que para Cristiano pues si es siempre él, él, él y nadie más entonces por eso se molestan por eso están acá en contra del bicho también le preguntan le dice este güey que tiene una pregunta atención cuando Cristiano Ronaldo ganaba los balones de oro que tantos ganó dice él también le agradecía al equipo y acá Gareth Bale dice creo que sí lo hacía pero volteaba la página y alguien le dijo sí, sí lo hacía pero bueno ahí iba a decir algo Gareth Bale ya nos lo dejaron terminar quién sabe qué pudo haber comentado amigos pero bueno es básicamente es básicamente esto y bueno ojito con esto pero que sí lo hacía bueno aún así amigos como les digo ya sabemos que esto es así o sea por algo incluso desde sus festejos del yo estoy aquí sí, yo, yo lo marco siempre soy yo siempre que hace un gol amigos siempre es a la mano para que no se lo quiten o sea como si realmente alguien tuviera esta duda o sea si de repente va a un centro él anota de cabeza siempre hace la mano y para decir que soy yo o sea rápidamente para querer llamar la atención hay mucha gente que puede decir no bueno pero es que esto es una mentalidad ganadora del bicho claramente o sea en ese aspecto lo entiendo pero pues bueno si estás jugando un deporte colectivo tienes que centrarte en lo colectivo sino que Cristiano se vaya a jugar golf o algún otro deporte que sea individual y ahí sí que es todo el mérito para él o sea ahí sí que entendemos que esté molesto por esto ya lo vimos en la copa del mundo con este gol bluetooth que es una de las cosas que más pena ajena me han dado en este aspecto amigos del fútbol que quiso robarse un gol cuando sabe perfectamente que ni lo tocó o sea esto realmente es lamentable contra Uruguay no creo que todos lo recordemos centro de Bruno Fernández que Cristiano claramente trata de llegar o no llega claro que interfiere porque el arquero no está esperando el remate del bicho pero aún así no es para Cristiano o sea no es nada para Cristiano ni siquiera lo toca este acá tenemos o sea incluso la prueba tuvieron que sacar un montón de pruebas porque la gente amigos o los fanáticos del bicho los Cristianocópatas pues bueno estaban estaban rabiosos de que no le están robando un gol a Cristiano o sea acá tenemos o sea los balones tienen un sensor de movimiento justamente vean el sensor cuando le pega a Bruno Fernández va en el aire y no pasa nada hasta que bota o sea porque es así amigos porque ni siquiera lo rozó y este y bueno aquí no encontré otra imagen pero aquí hacían básicamente un meme de que Cristiano va a jugar los mundiales necesarios para poder hacer más goles aunque no esté activo amigos y vean o sea como estaba reclamando al final que él sí que le pegó que le rozó o sea desde aquí amigos te das cuenta que pues está bastante bastante obsesionado con siempre brillar él o sea por algo también siempre dice que él es el mejor que es el mejor de la historia que siempre es o sea siempre en general por algo es el máximo también goleador de selecciones y por algo no se quiere retirar de la selección portuguesa porque en primera sabemos las pachangas que se juegan en Europa en eliminatorias en partidos oficiales amigos contra Luxemburgo Lituania Suecia Andorra Hungría o sea selecciones que realmente dan bastante pena y es donde se aprovecha el bicho para poder inflar sus estadísticas porque ya solamente persigue retos o simplemente Cristiano está jugando para poder hacer más goles o sea no crean que Cristiano está jugando para marcar para ganar más títulos colectivos para mejorar para tener una mayor longevidad simplemente para tener ese récord de goles en selecciones y goles globales y listo por algo también se fue Arabia Saudita lo vemos también esto también que fue ridículo en este partido que ni siquiera era de su equipo que era como las estrellas de Arabia Saudita contra el París totalmente amistoso que Messi que Neymar que todos jugaron a medio gas porque es un partido donde es amistoso no vale nada tenías que estar cuidándote Messi hace gol lo celebra bien es normal y Cristiano hace gol uno ahí bastante random que se la regala Sergio Ramos se celebra con el Sioux el penal o sea celebra como si fuera la final del mundo desde ahí te das cuenta que él quiere tener toda la atención y es completamente entendible o sea Cristiano Ronaldo es un futbolista que tiene esta personalidad pero yo creo que sinceramente exagera en muchas ocasiones este egoísmo que tiene es verdad y por más de que duela pues hay que comentarlo y hay que entender también que tanto él como sus fanáticos pues la obsesión que tienen con Messi nunca va a terminar por algo a Messi lo quieren vender como que le regalan todo como que si Messi es un golazo no bueno es que contra un equipo de mierda si Messi gana un balón de oro es que es robado si Messi cualquier cosa amigos del mundial es que los penanos siempre van a encontrar un pero pues porque básicamente cumplió los sueños de Cristiano Ronaldo y pues es así amigos por eso están tan traumatizados ya está amigos ya terminó ya no hay ningún tipo de debate nunca lo hubo ya se los dije el debate terminó acá atrás acá lo tenemos en la final de Roma Messi contra Cristiano Cristiano Ronaldo venía de ganar el balón de oro de ser sin duda alguna el futbolista más en forma del planeta Messi recientemente estaba estableciéndose en el Barça ya pudo tener la 10 el enfrentamiento más épico que tuvieron estos dos la final de Champions la ganó Messi con gol y de cabeza para mucha gente que dice que Messi no tiene goles de cabeza pues bueno siempre hay que recordar ese y bueno ya está amigos y es completamente diferente a lo que es nuestro ídolo Lionel Messi o al menos mi ídolo amigos que siempre pone por encima lo colectivo se ha cansado una infinidad de ocasiones en repetir que siempre le importa lo colectivo para eso está el futbol amigos para eso se juega en un equipo que siempre pone por encima los títulos colectivos y ya ganó prácticamente todo ya no tenemos que decir nada amigos siempre puso esto por encima y aún así tiene los mejores registros individuales o sea es una locura lo de este lo de este Goat y bueno básicamente es eso gracias por llegar hasta el final del video por favor no quiero que parezca que yo estoy demeritando Cristiano Ronaldo y que lo quiero bajar que no es más que Mario Gómez por ejemplo pero no o sea simplemente que no está amigos a la altura de Messi y por ejemplo tampoco es que lo esté bajando de nivel cuando yo les aseguro y estoy totalmente de acuerdo con este jugador que comentaba que claramente que Neymar juega más o sea que en cuanto a magia en cuanto a técnica tiene más Neymar pero bueno sabemos que tiene una mejor carrera de bicho simplemente quiero aclarar eso y dime en los comentarios si coincides con lo que comentan estos futbolistas gracias por llegar hasta el final les mando un gran saludo y los dejo justamente ahí o ojito amigos antes de terminar les quiero decir que ya pronto seguramente mañana vamos a estar en Twitch en directo ya estoy terminando de hacer todas las pruebas y bueno por ahí vamos a estar jugando un ratito para que se den una vuelta lo voy a estar anunciando en la comunidad y también voy a poner más o menos los horarios para empezar a hacer las pruebas y para pasarla juntos por allá de nuevo gracias les mando un gran saludo y los dejo justamente ahí en los comentarios y los dejo y los dejo